Sí, creo que comprendo. Ve a maquillarte y ve a charlar con las chicas. ¿Pickle? ¿Quieres venir? Hola, Candy. Estoy muy nervioso y no quiero estar así. Siento haber lamido tu cara como si fuera un terrón de azúcar. Está bien, también lo hago. Es obvio que eres el más dulce del concurso. Mientras estés aquí, es imposible que yo gane. Solo nos queda esto. Mamá y yo dejamos todo por este sueño. Vivimos en las carreteras. Ya sabes lo que se siente cuando debes usar el baño de la gasolinera para verte así. Tú lo sabes, ¿no? No, no lo sé. Yo vivo en la ciudad, no en un auto. Tenía la ilusión de que con el título de niño bombón, mamá y yo al fin tendríamos un lugar donde vivir. ¿Sabes qué? Veré qué puedo hacer. No más gasolineras, ¿de acuerdo? Bien, finalistas, acérquense al escenario. ¡Oh, sí! ¡Vamos, muchacho! ¡Tú puedes! Chicos, este es el último desafío. ¿Cuál es la cara más dulce que pueden lograr? ¡Oh, déjeme pensar! ¡Wow! ¡Eso fue maravilloso! ¡Es el turno de Pitley! ¡Oh! 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 ¡Esto es un verdadero desperdicio! Muy bien, está claro que perdiste. ¡El ganador es Candy! ¡Felicidades, Candy! ¡No puedo creer que me hayas dejado ganar. ¡Eres un tonto! ¿Qué? Nunca he vivido en un auto. Yo no uso los baños de las gasolineras. Hago mis ejercicios en un gran sauna con mi labrador dorado, tontito. ¿Eh? ¿Candy? ¡Cállate! ¡Candy logra todo lo que quiere! ¡Oh, no! ¡Mi hermoso cupón para el almuerzo! ¡No se preocupe! Oye, bombón, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué perdiste el concurso? No estoy seguro, Manny. Por un minuto, sentí que Candy era una verdadera dulzura. ¡Resiste, hijo! ¡Resiste! ¡No puede ser! ¡Está cubierto de bombón! ¡Es toda una ironía! ¡El niño bombón ahora es un verdadero bombón! Eso no es ironía, Reggie. Solo coincidencia. Tu madre es solo coincidencia. Muy fuerte. Oye, ¿hay tiempo de ir a comer esos dos por uno snoovers? ¡Jeffrey! ¡Ven aquí! Pon tu trasero en la silla a la hora de comer. Sí, ma. Bueno, creo que hemos aprendido una lección hoy. Que ganar es para perdedores. Sí, totalmente cierto. ¡Sí! ¡Claro! Oí que tenemos un ganador rugoso de labios gruesos por aquí. ¡Premio, premio, premio! ¡El premio está aquí! ¡Premio, premio, premio! ¡Todo el premio para ti! ¡Premio, premio, premio! ¡El premio está aquí! ¡Ey! ¿Tú hiciste esto, Manny? ¡Premio, premio, premio! ¡Premio, premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio, premio! ¡Premio! ¡Premio, premio do verso amén! Gracias.